Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones. Voy a hacer con su permiso una reflexión final. En Europa estamos en una segunda oleada, con transmisión comunitaria. En la mayoría de países de Europa también en España. Estamos en un contexto de incertidumbre. Hay todavía muchas cosas que no sabemos. Pero sí que sabemos que esta segunda oleada no es igual, afortunadamente, que la primera, porque detectamos más casos, porque el perfil de los casos son de personas más jóvenes, porque la letalidad hasta en momentos es mucho más baja y porque también hemos tomado medidas que nos ayudan a prevenir esta segunda oleada. Sabemos, además, que la forma de combatirla es con una detección precoz, con muchas PCRs, con muchos test, como está haciendo nuestro país, a la cabeza de Europa en esta materia, y con un aislamiento y vigilancia de aquellas personas que han dado positivos. Y sabemos, además, por la experiencia acumulada de julio, agosto y septiembre, y por lo que vemos que hacen nuestros oficios europeos, que hay que actuar rápido, sin demora y con una contundencia proporcional a la realidad y a la situación epidemiológica de cada territorio. Si me lo permiten, actuar preventivamente, incluso, anticipándonos cuando vemos que empiezan a crecer las incidencias acumuladas. Esto es lo que están haciendo las comunidades autónomas en nuestro país y nuestros socios europeos en Europa. La inquietud provocada o la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es muy preocupante, la inquietud que genera no viene, señorías, del instrumento jurídico que hemos usado para dar cobertura jurídica a una decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La inquietud proviene, por favor, centrémonos en esto, de la situación epidemiológica, de una incidencia acumulada muy alta, de un porcentaje de ocupación de camas hospitalarias alto, en torno al 20%, un poco por debajo en estos últimos días, de una ocupación de UCI, habiéndolas aumentado, y esto es así, lo reconozco, cercana al 40%, con un nivel de positividad de las PCR alrededor del 20%. Esto es lo que genera inquietud. No el instrumento jurídico que hemos usado para dar cobertura a una medida que ya era muy necesaria por extrema. Yo pido prudencia a la hora de valorar los datos y no precipitarse. Hay retrasos de notificación, no debidos a negligencias de ningún tipo, lógicos cuando hay tantos casos. Hay retrasos de notificación que hay que valorar con prudencia, con calma, escuchando a quienes lo saben interpretar adecuadamente, que son los expertos y los técnicos, provocados quizá también por el impulso a los test de antígenos que algunas comunidades autónomas están dando. Por tanto, prudencia y no precipitación, prudencia y no precipitación en valorar los datos. Y pido que ya no se preocupen, evaluaremos la actuación del Gobierno y tendrán ocasión, ya la tienen a menudo de decir si lo hemos hecho bien, mal o peor o mejorable. Ya evaluaremos, si les parece, con calma, conjuntamente qué hemos hecho bien, qué hay que mejorar, cómo hay que preparar mejor a nuestro país para futuras pandemias. Esto lo vamos a decir conjuntamente y lo haremos. Pero ahora yo les pido que nos centremos en combatir esta segunda ola. Y se lo pido de corazón y encarecidamente. Yo no espero ninguna recompensa de nada y de nadie. Espero que nuestro país, con todos juntos, pueda vencer también, como hizo ya la primera esta segunda ola. Y ahí puedo comprometer, y también creo que estoy en la posición, puesto que lo comprometo, de pedirle lealtad institucional, coordinación entre Administraciones y respeto al marco que tenemos en nuestro país, que es el de un Estado compuesto. Que, a mi juicio, puedo estar equivocado, puede haber opiniones discrepantes y está funcionando razonablemente bien. Yo creo que, si lo hacemos así, iremos mucho mejor. Y ahí me van a permitir que afirme una vez más que el pulso que tiene el Gobierno no es con nadie, no es con ninguna Administración, no es con ningún alcalde, no es con ninguna ciudad, no es con ningún territorio. Es un pulso únicamente contra el virus. Y pido que todos nos sumemos a este pulso contra el virus. Por cierto, sin dejar a nadie atrás. Me han pedido antes que no me olvide de esas personas que necesitan mascarillas transparentes porque tienen una discapacidad y no nos olvidamos de ellos. Estamos trabajando para que las que haya disponibles en el mercado puedan ser homologadas. Así que, señorías, todos juntos, por favor, venzamos a este virus. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.